hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata buena y el día de hoy les estoy trayendo otra reseña de otra paleta que no es de edición limitada así que este yo sé que me he tardado a hacerles digamos esta reseña me refiero que la compré hace unos meses pero como no es de edición limitada no importa cuándo se la haga verdad y yo me refiero a esta paleta les enseño la cajita que es la paleta de magic by lluvias de la marca lluvias place y pues si les interesa escuchar qué es lo que yo quiero compartir con ustedes esta vez en este vídeo obvio quédense aquí conmigo y bueno pues vamos a empezar entonces esta paleta de la marca lluvias place no es en mi primera paleta que tengo allá en el canal tienen la reseña y una idea o un ejemplo de maquillaje con otra paleta que es esta de saharan by lluvias en la marca tiene ahora también como la segunda parte o como llamar a esto de la paleta de saharan es la saharan 2 digamos así y pues ya tienen a su reseña y esta paletita la magic es la segunda que tengo y pues para que tengan alguna referencia de tamaño pues pueden ver que esta es más chiquita más tal vez travel friendly en cuanto al tamaño digamos así si quieren saber más sobre esta paleta vayan a ver a la reseña que tengo y pues esta es bastante más grande digamos que esta es un poquito más grande que la palma de la mano y esta es bastante más grande no más que la historia de estas dos paletas es diferente en el vídeo de la paleta de saharan les cuento a mi historia de del pedido que hice a la página lluvias place a que esta vez no les voy a contar esto porque a esta paleta no la compré en la página sino la paleta de magic palette no la compré en la página lluvias place sino la compré en una tienda física aquí en la ciudad de méxico la tienda se llama sherry cosmetics esa tienda también tiene su página en internet ahí pueden ver también que otras paletas tienen a tanto de esta marca como de alguna otra marca y no solamente tienen paletas pero también he visto que la tienda nuestro secreto que está en una plaza a las galerías las estrellas o algo así este que no he ido a esa plaza desde hace como tres años o así porque se me hace demasiado caro el estacionamiento cuando no compras nada tiene yo recuerdo que tenías que pagar 60 y tantos pesos y la verdad es que bueno no sé a veces voy a las tiendas y no compro nada sinceramente no más quiero ver verdad entonces este pero vi que tienen en esa página nuestro secreto y está más barata como 100 pesos creo creo que nuestro secreto cuesta 950 pesos a mí me costó en sherry cosmetics 1050 pesos en a la marca en si el jubias place a la vende a diferentes precios digamos así ahora antes de grabar vi que a la tenina a la paleta costaba o cuesta 35 pesos perdón en dólares pero tienen nada como un descuento algo así y en este momento la están vendiendo a 25 dólares lo que viene siendo un poquito menos de 500 pesos 35 dólares serían casi 700 pesos si he pagado de más digamos así pero con la experiencia que tuve digamos a o por la experiencia que tuve con la sahara paleta es decir la envié con mi mamá la vez que sale demasiado caro digamos así o sea enviar con mi mamá la paleta y este el envío es muy caro veintitantos dólares luego se tiene que pagar el impuesto y se tienen que pagar otras cosas al final al final me sale costando esta paleta bueno saldría costando unos 70 80 dólares y pues aquí en este caso sería que me costó unos 50 tal vez tampoco muy barata pero bueno me costó alrededor de 50 dólares y hablamos de dólares y pues a sortudos los que viven en eeuu y que pueden pedirles a la página directamente y no pagar tanto y pues bueno hasta aquí la historia de esta paleta en cuanto a la compra de ella ahora vamos ya directamente a la paleta pues viene en esta cajita así de cartón no muy grueso y también en este papel de burbuja hecho así como si fuera un un sobre digamos una bolsita de burbuja de este lado de la paleta no sé si mi cámara enfoque porque no tengo pantallita para ver si enfoca pero pues tienen todos los ingredientes y alguna otra y otra información digamos sobre sobre la paleta como por ejemplo que es cruelty free que se tiene que se tienen que usar estas sombras en 12 bueno terminar de usar en 12 meses que fue creada y formulada en eeuu y hecha en la república popular china o pierce muchas veces no ponen china sino pierce lo que es república popular china y también nos dan a un poquito de información sobre la inspiración digamos a de la paleta o este de los colores la idea el porqué digamos de la paleta a que el nombre aquí viene de este lado como pueden ver con dos muñequitas igual que yo creo que todas sus paletas y pues dice que esta paleta la magic paleta fue inspirado es inspirada en la en las diosas de la luna y el sol y este que es una combinación de tonos cálidos y fríos y que son 16 pigmentos y pues vamos a ver entonces estos colores estos 16 pigmentos ahora les enseño la paleta de nuevo viene con estas dos mujeres o dos muñequitas como sea como las quieran llamar africanas yo diría no porque la marca es lo que le llaman en inglés black owned o los dueños las dueñas tal vez no estoy segura creo que son mujeres o una mujer son de raza negra de test negra y pues nada entonces vienen dos muñequitas una como pueden ver con ropa azul así como con tonos más más fríos y otra con ropa amarilla tal vez un poquito más más cálida la muñequita con labios así como anaranjados digamos así y pues del otro lado no hay nada así que si pierden la cajita si la tiran o lo que sea no van a tener la información que viene de este lado no de la cajita si es que la llegan a necesitar digamos o bueno pues una idea pues pueden cortar esto y pegar aquí porque no si les si se les hace más fácil así y pues nada abriendo pues a la paleta pueden ver pues aquí tenemos los colores tenemos las mismas muñequitas no tenemos ningún espejo a mi me gustaría a mi me gusta tener espejos aunque día a día no los utilizo es decir cuando me hago el maquillaje en mi casa cuando viajo muchas veces uso los espejos que vienen con las paletas pero bueno esta paleta no tiene ningún espejo tampoco tiene algún este lápiz brocha o algo así bueno al menos yo hasta el momento no he visto que estas paletas tengan algo aparte digamos así y pues estos son los colores así este viéndolo digamos como primera vista pueden darse cuenta que los colores de arriba los ocho colores de arriba son los colores colores cálidos de los que nos hablan en la cajita y los de abajo son los colores fríos y pueden ver que realmente esta paleta es otra de sus paletas llamativas yo creo que es lo característico de la marca que sus paletas o muchas de sus paletas tienen realmente sombras muy llamativas muy coloridas muy fuertes y este entonces yo creo que es sus paletas en general incluyendo esta realmente son para las personas amantes de colores que a las personas a las que les gusta jugar con los colores que no les tienen miedo no digo que todos los días tal vez pero si son más digamos sus maquillajes son más neutros con tonos más bajitos esta paleta no creo que sea para ustedes porque como yo digo comprar una paleta y pagar pongamos que 35 dólares 30 dólares que no es un costo demasiado elevador realmente luego tienen hasta códigos de descuentos aparte digamos así pero este comprar una paleta digamos que por 30 dólares y usar tres colores no más y dejar otros 13 o 12 olvidados digamos sin usar realmente no tiene sentido gastar ese dinero mejor buscar otra paleta por 30 o 40 dólares y este que sea más de su gusto de sus preferencias digamos así y este entonces yo pienso que esta paleta es de nuevo para las que son amantes de los colores y obvio tienen que les tienen que gustar estos colores en particular que pueden ver tienen colores así como rosaditos un poco cafecitos también también colores verdes azules morados también algunos plateados para tal vez unos looks un poquito más clásicos el día de hoy me hice un maquillaje con esta paleta que este no lo voy a hacer como un ejemplo de maquillaje bueno si quieren que se lo haga se lo puedo hacer en otra ocasión porque yo les quiero hacer otro maquillaje como un ejemplo que maquillaje pueden hacerse con esta paleta ya este ya lo tengo planeado digamos así pero pues si les gusta este maquillaje déjenmelo saber en los comentarios y se lo haré en otra ocasión y pues nada que les puedo decir o que otra cosa les puedo decir les puedo decir que las sombras mates que son esta 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 son cuatro de arriba y dos de abajo la morada y la azul realmente son bueno al tacto son se sienten algo secas excepto esta que se llama que si se siente muy muy cremosa realmente a las otras son más secas tal vez en los swatches pueden llegar saber que tal vez o dar la impresión que no pigmentan lo suficiente o no pigmentan mucho pero realmente se trabajan muy muy bien todas estas sombras el día de hoy utilice varias de esas sombras mates y brillosas obvio y la verdad que se trabajan muy bien se difuminan muy bien pero al tacto no son muy cremosas excepto esta y hablando de esta que es que si es un tono digamos crema pero un poquito más oscuro lo estoy utilizando por debajo de mi ceja si lo puedo utilizar este color pero no es de esos colores que me ilumine digamos mucho este esta parte de del ojo es decir debajo de la ceja no se ve mal no se ve muy oscuro este tono pero yo siento que este tono va a iluminar mejor el arco de la ceja de las personas de tez más oscura que la mía que yo creo que este es el chiste de cada paleta de esta de esta marca que a las sombras se vean o se tengan pigmento en los ojos o se vean fuertes en los ojos de las personas de piel más oscura que la mía y bueno y en cuanto a las sombras brillositas realmente todas son muy cremositas muy brillosas muy muy pigmentadas se trabajan también de maravilla y puedo decirles que esta paleta si me inspira a hacer looks a hacer combinaciones diferentes la verdad es que me gusta mucho no se esta esta combinación de colores digamos que tiene esta paleta y bueno para terminar que les puedo decir a se le recomiendo no se le recomiendo a quien como siempre todo esto ya creo que van a pues te van a saber o saben mi respuesta que esta paleta vuelvo a decirles se le recomiendo no más a las personas a las que les gusta jugar con los colores que no le temen a los verdes morados rosas lo que sea si son ustedes más amantes de los tonos neutros o maquillajes más neutros no gasten ni los 30 dólares que cuesta esta paleta porque pues la van a tener ahí olvidada y por los tres colores pues no no vale la pena pero si les gusta jugar con los colores si no les tienen miedo y obvio si situación no sé si su trabajo por ejemplo les permite maquillarse con muchos colores entonces claro que se la recomiendo muchísimo también pueden preguntarme si vale la pena gastar mil pesos no es decir como unos 50 dólares y si esta paleta vale esto tal vez no pero a la vez si depende de este volvemos a lo mismo que tanto la van a utilizar porque yo no me arrepiento de haber gastado mil pesos en esta paleta sinceramente no este y volvería a gastarlos volvería a comprarme esta paleta porque estoy muy fascinada me gusta volvemos a lo mismo la selección de colores me gusta la pigmentación como se trabajan y todo esto les estaré dejando los swatches que bueno los swatches no más sirven más que nada para ver el tono digamos el color no tanto como se trabaja pero bueno siempre se los dejo y la verdad es que yo no me arrepiento 50 dólares si es un poquito elevado el costo mil pesos pero si pueden comprarla por unos 500 700 pesos es decir unos 25 35 dólares si vale muchísimo muchísimo la pena y se la recomiendo si alguna de ustedes o alguna de ustedes la tienen por favor compartan sus pensamientos sus experiencias con esta paleta aquí debajo de este video en los comentarios y si pues en mi video este video pues las y los anima a comprarse esta paleta por favor después de haberla usado a déjenme saber qué tal les pareció y como siempre muchas gracias por todo su tiempo su cariño se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video que va a ser una idea de maquillaje con esta paleta besos y nos vemos en el próximo video bye bye